Así que acaban de sacar las notas del parche, pero el parche aún no está implementado. Mañana con la World Series o en medio o antes no sé qué van a hacer, van a meter este parche. Así que han sacado las notas, para que la gente lo sepa supongo, y mañana lo meterán. Empezamos con el AK de Cold War, que han ajustado como la patada del arma. Y dicen que han ajustado la patada del arma como el primer retroceso que tiene el arma, para que se comporte más como un arma del calibre 7.62. Así que supongo que es un nerf y la patada del arma será un poco más vasta. Así que un pequeño nerf para el AK de Cold War. A la fara le han bajado el daño máximo de 29 a 25. Le han bajado el daño mínimo de 25 a 23. O sea, la acaban de romper brutalmente en temas de daño. O sea, el daño máximo lo han bajado en 4 puntos. Y el daño mínimo lo han bajado en 2 puntos de daño. Luego, el multiplicador a la cabeza lo han bufado, lo han subido de 1.35 a 1.56. El multiplicador del cuello también lo han subido de 1 a 1.2. Y el multiplicador del pecho, el aper torso, también lo han subido de 1 a 1.1. Así que han bajado los daños base, digamos, y han subido los multiplicadores. Pero bueno, en general es un nerfeo. Habrá que ver cómo está la fara, pero en general esto es un nerfeito. Luego, a la Krieg le han subido el retroceso, que era un auténtico láser. Y aparte me sorprende porque hace 5 días o hace 6 días, en el anterior balanceo de armas, le bajaron el retroceso y ahora se lo suben. Así que ni idea de qué están haciendo. Y luego, el multiplicador de daño al cuello lo han bajado de 1.3 a 1.1. Así que le han subido el retroceso y el multiplicador de daño al cuello lo han bajado de 1.3 a 1.1. Así que ahora hará menos daño incluso del que ya hace y tendrá un poquito más de retroceso. Así que bueno, habrá que probarla. Pero yo creo que básicamente seguirá como la Kilo, digamos. Que es un láser, pero tiene poquito daño. Luego tenemos la QVZ, que le han subido el retroceso un poquito. Slightly es como muy, muy poco. Vale, yo creo que lo del Recoil Dampening Enable, yo creo que es un nerfeo. Porque aquí pone que la quieren nerfear. Así que seguramente haya algún tipo de retroceso extra. O que la mira se mueve un poquito más. O que salte un poco más la mira o algo así. Pero yo creo que en general esto es un nerfeo. Que tendrá más retroceso y que la mira temblará más o algo así. Yo creo que eso es lo que significa el Recoil Dampening Enable. Yo creo que es eso. Así que en general un nerfeito para la QVZ casi 100% seguro. Recoil visual, seguramente puede ser algo así. Que tiembla la mira o Recoil visual o algo así. Vale, luego tenemos la OTS, el mejor subfusil de Warzone. Que lo acaban de aniquilar, lo acaban de destruir. Le han subido el retroceso un pelín. Le han bajado el daño máximo de 34 a 31. Pero le han subido el daño mínimo de 20 a 21. Y le han subido el multiplicador de la cabeza de 1,35 a 1,52. Y le han bajado el multiplicador del cuello de 1,35 a 1. Así que de cerca, que era donde destruía, va a quitar menos vida. Y ahora si quieres destruir con la OTS, tienes que ser más preciso y dar, por ejemplo, a la cabeza. Porque incluso en el cuello está nerfeada. Así que ahora mismo si quieres destrozar con la OTS de cerca, tienes que dar a la cabeza. Y dar a la cabeza de cerca es muy difícil porque de cerca disparas de cadera y disparas donde puedes dar. Así que en general, yo creo que esto es un nerfeo para la OTS. Sobre todo esto de aquí, que le han bajado el daño máximo de 34 a 31. Así que de cerca no te explotará como te explotaba hasta ahora. Y no sé si seguirá siendo el mejor subfusil. A lo mejor la PPSH o algo así toma el puesto de la OTS. Estos cambios requieren más precisión para obtener el TTK tan tan rápido. Lo que pasa es que de cerca apuntará a la cabeza hay veces que es muy difícil. Dice que la OTS seguirá siendo un arma top, que tendrá muchísima movilidad, que seguirá teniendo muchísima movilidad. Y que seguirá siendo una bestia en combates cercanos. Lo que pasa es que como dice aquí, tienes que ser más preciso ahora. Básicamente disparar a la cabeza para tener un TTK muy muy bajo. Vale, seguimos con la TEC9, que le han bajado el daño máximo de 26 a 24. Y le han bajado el daño mínimo de 24 a 22. Y le han subido el multiplicador del cuello de 1 a 1 a 1. Han hecho estos cambios a la TEC9 también, porque si nerfean la OTS, la TEC9 iba a tomar el puesto de la OTS de cerca distancia. Porque la TEC9 también es una auténtica bestia de cerca distancia, que tiene mucho daño, muchísima cadencia. Así que han nerfeado la OTS y la TEC9 bajándole dos puntos de daño, tanto el daño máximo como el daño mínimo. Vale, aquí dice que han bajado el daño porque encontraban que un TTK de 540 milisegundos era demasiado rápido para dar solo disparos en el torso. Especialmente sabiendo la cadencia que tiene. Así que básicamente le han bajado el daño y un nerfeito para la TEC9. Están siguiendo los pasos que están siguiendo los últimos meses. Que es nerfear todo lo que mata muy rápido para subir el TTK del juego, para que las armas maten más lentas. O sea, llevan así como, yo que sé, medio año, 3-4 meses más o menos, haciendo esto, nerfeando todas las armas para que maten más lento. Y están siguiendo en la misma línea, básicamente. Están nerfeando todo el meta, eh. O sea, han nerfeado la CRIF que es meta, han nerfeado la STONER que es meta, han nerfeado la OTS que es meta. Y aquí tenemos el cambio a la STONER, que era una de las mejores armas, si no la mejor. Que le han ajustado el recoil, le han ajustado la patada de retroceso. Vale, y también le han subido el tiempo de desenfundar el arma, de subirla, digamos. De 0.8 a 1, así que se sentirá más como una ligera, será un poco más lenta y tendrá más retroceso, básicamente. Sí, aquí dicen que se manejaba como si fuese un rifle de asalto del 5.56 en lugar de una ligera. Así que básicamente tendrá más retroceso. La patada de retroceso será un poquito más bestia, supongo. Y luego será un poquito más lenta, ya que al subirla pasa de 0.8 segundos a 1 segundo. Yo por lo que estoy viendo puede estar bastante fuerte aún, porque no le han bajado el daño, sino que le han subido un poco el retroceso y le han hecho un pelín más lenta. Así que yo creo que la STONER puede seguir siendo meta, obviamente habrá que probarla. Pero como no le han bajado el daño y cuando Raven de normal sube el retroceso no lo hace de una manera muy bestia, pues seguramente seguirá siendo meta y el cambio de subir el arma de 0.8 segundos a 1 segundo, o sea, le han subido 0.2 segundos, se va a notar, obviamente, pero no creo que sea un cambio lo suficientemente fuerte como para quitar al STONER del meta. Luego, aquí tenemos Tactical Rifle Charlie, que es la AUG, confirmadlo por si acaso, que le han bajado el retroceso. Así que habrá que ver ahora la AUG como está, porque ya lleva un par de bufeitos, el AUG de Cold War, el rifle táctico. Así que a lo mejor ahora es viable, habrá que probarla, porque la han bajado un pelín, slightly, la han bajado muy poco el retroceso, pero habrá que ver si se nota o no se nota y si es viable. Y luego tenemos esto de aquí, que han hecho cambios en los accesorios de los rifles tácticos. Básicamente han aumentado la cadencia, tanto del AUG como de la M16 en los cañones de fuego rápido y de titanio. En los dos han subido un 1% la cadencia. En la AUG, el cañón de fuego rápido sube del 5 al 6% la cadencia, y en el cañón de titanio, que es el que casi siempre se usa, del 7 al 8%. Y lo mismo en la M16. En el cañón de fuego rápido aumenta la cadencia del 5 al 6%, y en el cañón de titanio del 7 al 8%. Así que estos han sido todos los cambios que van a meter mañana. Este parche no está activo aún, así que mañana, en unas 12 horas más o menos o así, lo meterán. Y básicamente han nerfeado todo el meta. Han nerfeado la Stoner, han nerfeado la Krieg, han nerfeado la OTS, y lo que me sorprende es que no hayan nerfeado la Gallo. O sea, ahora mismo la Gallo, a combates de cerca distancia, va a ser la reina, ahora mismo. Porque lo único que le podía hacer un poquito de frente antes, era la OTS y la Tec 9, más o menos, que destruían a muy cerca distancia. Ya han nerfeado las dos, han nerfeado la OTS y la Tec 9, y la Gallo sigue exactamente igual. Así que ahora mismo, a partir de mañana, vais a ver a muchísima gente, y sobre todo en los torneos, vais a ver a muchísima gente con la Gallo. Porque es que de cerca, ya era meta hace un tiempo, nerfean los subfusiles, no nerfean la Gallo, la Gallo es más meta, y ahora nerfean otra vez los subfusiles, y aparte los que están más fuertes, la OTS y la Tec 9, y no nerfean la Gallo. Así que ahora mismo la Gallo va a ser una auténtica bestia de cerca. Vale, mirad esto, eh. A lo mejor las MP5s, tanto la de Cold War como la de Modern Warfare, cuidado con el TTK que tienen de cerca, eh. La PPSH, a partir de los 8 metros, sí que es el arma que más rápido mata. Pero es que las dos MP5s, tanto la de Cold War como la de Modern Warfare, tienen un TTK brutal de cerca, eh. Pues seguramente las dos MP5s vuelvan al meta, tanto la de Modern Warfare como la de Cold War, por el TTK tan bajo que tienen tan de cerca. Y luego la PPSH, también a partir de los 8 metros, de los 8 metros a los 17, es el arma que más rápido mata. Y luego a partir de los 18-19, también es el arma que más rápido mata, junto con la MP5 de Cold War. Así que en el tema de sus fusiles, seguramente la OTS, no sé cómo quedará, seguramente también se podrá usar. Pero las dos MP5s van a estar muy frescas por el TTK que tienen tan bajo de cerca. Es que mirad esto la diferencia que hay, eh. 0,63, la MP5 de Cold War 0,56 y la MP5 de Modern Warfare 0,52, eh. O sea que la MP5 de Modern Warfare, después del parche de mañana, del balanceo de armas de mañana, seguramente sea la reina de cerca, eh. Y de los combos más metas, MP5 de Modern Warfare y M2, Gallo y M2, MP5 de Cold War, la PPSH también, y habrá que ver cómo queda la OTS. Y luego la Bullfrog, que también tiene un buen TTK, tanto para usar la de subfusil, como para usar la de complemento de sniper. Se va a quedar un meta interesante, en el sentido de que se puede usar, por ejemplo, en subfusiles, la Bullfrog, la PPSH, las dos MP5s, la MAC-10, habrá que ver cómo queda la OTS, habrá que ver cómo queda la TEC-9. Por ejemplo, seguramente que se pueda usar la CX-9 y la Fennec, seguramente no estén tan mal dentro del meta. Luego, en rifles de asalto, pues puedes usar la KRIG a ver cómo queda, luego la M2, la C-58, la CR-56, estará ahí, ahí, también. Se va a quedar un meta bastante, bastante variado, eh. Que yo creo que es lo que busca Raven Software. Raven Software está buscando un meta bastante variado y de momento lo están consiguiendo. A mí me gusta, a mí que hagan cambios en las armas y demás. Lo que me pareció muy raro es que subieron, mejoraron el retroceso de la KRIG hace 6 días y ahora lo nerfean. Es como, hostias, si la mejoras hace 5 días, ¿por qué ahora la nerfeas? Un poco raro, pero me gusta que se pueda usar, se pueden usar todo tipo de armas. Un poco raro, pero me gusta que se pueda usar todo tipo de armas.